Muy buenos días querido amiguito, nuevamente te extiendo un fuerte abrazo, muchas bendiciones para ti y que este sábado sea maravilloso para ti. Hoy la matutina se titula la úlcera de Kenney. La cita bíblica la podemos encontrar en Salmo 91 10 que dice, no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa. Dondequiera que Kenney de 12 años miraba veía problemas, en las noticias veía a la policía entrando en la mansión de un capo de la droga. A terroristas secuestrando aviones y haciendo estallar artefactos explosivos, a racista manifestándose abiertamente en las calles de varias ciudades, a bandas organizadas secuestrando niños. Aunque se sentía horrorizado, no podía dejar de pensar en la violencia. Leía todo lo que podía sobre el tema, miraba cada especial en el televisor, decoraba las paredes de su habitación con afiches oscuros y siniestros, con ilustraciones de fuerzas malignas en acción. Su cuaderno hacía dibujos de pistolas humeantes y de cuchillos chorreando sangre. Su obsesión con la muerte afectaba cada aspecto de su vida, incluso su sueño. En la noche se la pasaba despierto durante horas, luchando con su vida e imaginación. Cuando se dormía, tenía pesadillas sangrientas y en el día siguiente le costaba mucho concentrarse en la escuela. Su apetito disminuyó y a medida que fue aumentando su hambre de emoción y peligro, un día se quejó de que le dolía el estómago. Su mamá lo llevó al médico cristiano. Después de diversos análisis, el doctor le dijo que tenía una úlcera. Kenney dijo al médico, yo puedo tratarte la úlcera por fuera con medicina, pero si de verdad te quieres curar, debes comenzar a tratar tu problema desde adentro, desde tu mente. Debes aprender a vivir en paz. El doctor tomó su cuaderno y le dijo, te voy a recetar algo. Si lo tomas como te lo indico, tus problemas de estómago desaparecerán. Y escribió, Salmo 91, todos los días. Una vez en la mañana y una en la noche. Filipense 4.8. Cada vez que sea necesario. Kenney siguió el consejo y su úlcera desapareció. La muerte, la violencia, el odio, son cosas que no van a cambiar en el mundo. Pero Kenney sí cambió. Comenzó a conocer a Dios. Aunque el mundo parece fuera de control, él sabe que llegará un momento en que las fuerzas del mal serán completamente destruidas. Dios reina hoy, mañana y siempre. Esa es una verdad con la que Kenney puede vivir. ¿Y tú? Querido amiguito, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios amante y dispuestos a darnos paz en este mundo tan tormentoso. Siempre vamos a encontrar problemas a nuestro alrededor, pero debemos confiar siempre en nuestro Padre Celestial, que Él estará con nosotros, que Él es nuestro refugio. Señor, ¿qué te parece si me acompañas a orar? Querido Jesús, que estás en el cielo, gracias Padre Celestial por tu gran promesa. Gracias porque tú siempre estás a nuestro lado. Escuchas nuestras oraciones y gracias por este glorioso sábado que nos has permitido. Bendice a mis amigos y ayúdalos a ellos también a no tener temor de este mundo, porque contigo estamos libres, Señor. Gracias. Continúa con nosotros en este glorioso día. En Jesús. Amén. Bien amiguito, nuevamente te repito si deseas transmitir algún mensaje, si tienes alguna pregunta, lo puedes hacer por el siguiente email. cuídate mucho, te extiendo un abrazo muy fuerte. Nuevamente, muy pronto, estar contigo por medio de Voces del Alba, la radio de Jesús. Que el Señor te bendiga y feliz sábado. Amén. Amén.